Listo, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a trabajar gramática, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando con lo que son las partes de las oraciones, ¿sí? Ya trabajaron ustedes la primera, ¿no es cierto?, lo que eran los artículos. Ya vimos lo que son artículos, la primera parte variable. Luego vimos lo que son los sustantivos, ¿sí? Vimos lo que son, la semana anterior usted trabajó lo que son adjetivos y vio lo que son pronombres, ¿sí? Hasta ahí hemos trabajado estas cuatro partes de la oración, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya listo, ¿sí? Entonces, mire, estas son variables. Dentro de las partes variables son cinco y nos faltan lo que es el verbo, ¿no? Vamos a reforzar un poquito el día de hoy lo que es un verbo. ¿Quién me dice qué es un verbo para usted? ¿Qué era un verbo? ¿Qué representa el verbo? La parte de la oración que realiza el sustantivo. Perfecto, es una acción, ¿no? En pocas palabras es una acción que realiza el sustantivo. Eso usted debe acordarse, ¿sí? Que los verbos, ¿cómo los identificamos? Porque son las acciones que realizan, ¿no es cierto?, los sustantivos dentro de la oración, ¿sí? Dentro de la oración es la acción que el sustantivo realiza. Usted ya sabe, ¿no? Lo que son los sustantivos, todo lo que se puede ver, tocar, oler, sentir, ver. Entonces, estas acciones, estos sustantivos realizan una acción dentro de la oración y eso es considerado como verbos. Pero nosotros los reconocemos cuando están en infinitivos terminados en tres terminaciones. ¿Cuáles son esas terminaciones? Ar, ar, ir, ir, ir. Ar, ir, 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 ir. No es cierto. Entonces, muy bien. Listo, entonces. Por favor, coja la hojita. Coja la hojita, ponga el título, el verbo, y voy a compartir las pantallas para ir trabajando, ¿ya? Entonces, listo. Entonces, vamos acá en su cuaderno, por favor. Entonces, vamos completando, ¿no? Vamos haciendo el organizador. Me confirma si ya puede ver. Solamente va la pantalla en blanco, va a ir trabajando conmigo, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Listo. Entonces, empezamos, ¿no? Yo les había dicho que ponga como título el verbo, ¿no? El verbo. Sí, el verbo. Listo. Una vez que ya tenemos en este caso el título, ¿sí? Vamos a poner acá abajo un concepto básico, ¿no? Vamos a poner, ¿qué era el verbo? Es una acción que realiza el sustantivo. Correcto. Es la acción, acción que realiza, complete usted, por favor. Es la acción que realiza el sustantivo. Usted me completa, ¿no? Usted vaya completando. Yo solo le voy a ir dando partes, partes. ¿Alguien me quería decir algo? Profe, yo no puedo encender la cámara, porque está mi computadora, está aquí, se traba, se traba y no puedo conectarme ahí, y ahí es donde tengo la cámara. Ya, ya está bien, Antoni. Estamos trabajando, ¿no? Vamos a hacer el organizador gráfico acerca de lo que es el verbo, ¿sí? Ya, profe. Listo, entonces. Ahora sí, ya tenemos una vez, ¿no? Verá que esto va, usted va haciendo el organizador gráfico hacia abajo, ¿no? Aquí tenemos, es el segundo cuadrito. Usted lo va haciendo en los cuadritos, ¿sí? Por favor, ¿no? Es la acción que usted complete, ¿no? ¿Qué es el verbo? Es la acción que realiza el sustantivo. Vaya completando, por favor, el organizador gráfico, ¿sí? Listo. ¿En qué termina? Tenemos tres terminaciones del verbo, ¿no? Tres terminaciones, ¿sí? ¿En qué terminaban? Ar, er, ir. Correcto. Entonces, usted debajito de esto le saca tres cuadritos, ¿sí? Dos y tres, ¿no? Saca tres y ponemos, ¿no? Terminados en ar. Sí, en ar. Terminados en er. Y terminados en ir, ¿no? Estos son los tres terminaciones que encontramos. Están obviamente cuando están en infinitivo. De ahí recuerde que los verbos tienen en los diferentes tiempos, ¿no? En presente, pasado y futuro, ¿sí? Recuerde las conjugaciones que habíamos ido, ¿sí? O el verbo está en participio, ¿no? O en gerundio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos. Pero los reconocemos cuando terminan en ar, en er, en ir. Sí, esa es la raíz base de los verbos. Ahora sí, usted me va a poner un ejemplo de un verbo debajo de cada uno. Un verbo terminado en ar, un verbo terminado en er, y un verbo terminado en ir, ¿sí? Usted escriba acá abajo un ejemplo. Cada uno va a poner un ejemplo. A ver, ¿quién me quiere decir? No lo voy a escribir yo solamente, usted lo va a poner. ¿Quién me quiere decir un terminado en ar? Caminar, correr, jugar, jugar, ¿qué más? Caminar, reír, ya, ¿qué más? Saltar, saltar, reír, terminado en ir, ¿no? Reír sería debajo de terminado en ir, terminado en ir. Comer, caer, comer, caer, correr, correr. Ya, un ejemplo, ponga uno, 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 uno terminado en ar, uno terminado en ir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Recuerde que los verbos están, ¿no? En infinitivo, terminado en ar, en er, en ir, jugar, correr, saltar, bailar, trabajar, estudiar, beber, eh, qué sé yo, nadar. Todas las acciones que puedan realizar, todas las acciones, ¿no? Recuerde que son acciones que realizan el sustantivo, ¿no? Son las acciones que realizan el sustantivo, ¿sí? Son acciones que realizan el sustantivo. ¿Ya? Listo, ¿estamos hasta ahí? Todos estamos desde este organizador. Sí, tenemos la acción que realiza el sustantivo. Claro, eso tiene que completar usted, ¿no? Verá que hicimos el organizador gráfico. Usted acaba de completar primero el verbo, ¿no? Luego ponemos, es la acción que realiza el sustantivo. Usted va completando. Bueno, teníamos, reconocemos terminados en ar, en er y en ir. Yo le pedí que ponga un ejemplo de cada uno, ¿no? Un verbo terminado en ar, un verbo terminado en er y un verbo terminado en ir, ¿no? Hasta ahí tenemos este primer organizador gráfico, ¿sí? ¿Ya? Hasta ahí estamos, por favor. Sí, profesor. Póngale ahí actividad y vamos ahora sí a trabajar conmigo una actividad acerca de los verbos. Listo, entonces. ¿Ya? Estamos hasta ahí. ¿Puedo ya dejar de compartir esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo, entonces. Entonces, ahora sí vamos a generar la actividad, ¿ya? ¿Me escucha cómo vamos a ir trabajando? No, no vamos a ir copiando todito, sino vamos a sí mismo cuando trabajamos con Magui a veces con las respuestas. ¿Estamos listo? Entonces, vamos a ir. Ponga pregunta número uno. Pregunta número uno. Ya. ¿Pueden ver ya la pantalla o no se ve? Sí, profesor. Sí, sí se puede. Ya, listo. Entonces, ponemos actividad. Solo va a poner marca con una X los verbos. Solo ponga eso. Marca con una X los verbos. Marca con una X los verbos. ¿Ya? Listo. No va a copiar usted todas las palabras, solo va a copiar las palabras que son verbos. Solamente copien su hojita los que son verbos de estas palabras que tenemos aquí. Usted solamente los que son verbos. Recuerde que los verbos son acciones que realizan el sustantivo. Entonces usted va a copiar cuáles serían aquí verbos. Dice saltan, lavo, pecosa, amiga, duermo, feliz, bailan, este, vuestro, bonito, camináis y canto. Solo copien los que son verbos. ¿Cuáles son verbos? ¿Cuáles de estos realizan acción? ¿Sí? ¿Cuáles de estos? Dime. No te escuché. Repíteme. ¿Qué es pecosa? Pecosas son las personas que tienen pecas en la carita, ¿sí? A esas se les dicen pecosas. Ya, listo. Entonces, ¿cuáles de estos son verbos nada más, no? Solo los que son verbos. Recuerde que aquí están mezclados con pronombres y con adjetivos. Entonces, cuidado, nos vayamos a confundir. Solo lo que puede realizar acción. Usted váyale transformando a, si es que pueden estar terminados en ar, en er o en ir, para que se dé cuenta si es verbo o no es verbo. ¿Sí? Entonces, vamos. ¿Cuáles de estos serían verbos? Vaya usted copiando, por favor, en su hojita. Solo los que son verbos, ¿no? Saltan, lavo, pecosa, miga, duermo, feliz, bailan, este, vuestro, bonito, camináis y canto. Todo lo que se puede realizar acción. Sí, para que está facilito. Ya, cuando ya termine, me levanta la mano para yo poder avanzar, ¿sí? O me pone el emoji de la manito. Para yo saber que usted está, ¿no? Listo, vamos dando una pista. A ver, vamos con Michelle. ¿Cuántos verbos encontró? Paul. ¿Cuántos? Paul. Seis. Paul, ¿usted cuántos verbos encontró? Seis. Seis, muy bien. Wendy. Seis. Muy bien, Kelly. Seis. Kenji. Seis. Ya, muy bien. Mateo. Mateo Córdoba. Seis, igual. Ya. Ah. Correcto, hay seis verbos, ¿no? Esa es la pista que le doy. Sí, hay seis verbos, ¿no? Estamos en lo correcto. Son seis verbos. Listo, muy bien. Entonces, puedo pasar ya a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, coloque, por favor, pregunta número dos. Sí, pregunta número dos. Y dice, completa las oraciones con un verbo adecuado y en futuro, ¿no? Solamente ponga completa las oraciones con un verbo. Por ende, va a ir en futuro por el tema de la estructura de la oración. Completa las oraciones con un verbo, póngale. Nada más. Solamente completa las oraciones con un verbo. ¿Sí? Completa las oraciones con un verbo. ¿Ya? Usted va a completar las oraciones y va copiando y va completando, ¿no? Complete con un verbo, con el verbo que usted le considere que le entre ahí, ¿no? Dice, Jaime, la fruta en esa frutería. Entonces, usted complete con un verbo. Póngale un verbo y complete la oración. Si es que es posible, el verbo póngale de color rojo, ¿no? Si es que es posible. Si es que tiene a la mano otro color de esfera. Y si no, no hay problema, ¿ya? Para ello y poder ir diferenciando el verbo que usted puso, ¿sí? Pero si no, no hay problema. Entonces, copiemos las oraciones y vaya de una vez completando con un verbo. Cualquier verbo, ¿no? No necesariamente con los de arriba. Con cualquier verbo usted vaya completando. ¿Sí? Jaime, la frutería en esa frutería. Dice, la fruta en esa frutería. Los bomberos, el incendio. Mi madre, las plantas todos los días. Carla, el paisaje desde la ventana. Y mi padre, una torta de manzana. Entonces, ahí complete con el verbo que usted crea que entre. No lo tome en cuenta que estés en futuro, sino el verbo que usted considere que le entre en la oración, ¿no? Por ejemplo, yo... ¿No, no, no hace falta? No, no, no. Usted lo va a poner. A mí me interesa que usted ponga cualquier verbo, que reconozca los verbos, ¿sí? Si el verbo está en futuro, en presente o en pasado, no importa, ¿sí? En participio, en gerundio, como usted desee ponerle, pero que sea verbo, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, Jaime, puede ser compra, ¿no? La fruta en la frutería, puede ser. Compra, en presente, puede ser, no es cierto, compró. En pasado, puede ser en futuro, comprará. Pero no necesito yo. Por eso solamente le dije que ponga, complete las oraciones con un verbo, ¿sí? No le tome en cuenta en el tiempo en el que le pide. Sí, quiero es que vayan identificando los verbos en las oraciones nada más, ¿ya? Listo, vaya, por favor, completando. Muy bien, por allá me levantan la mano. Los bomberos, el incendio, entonces, de igual manera, ahí le ponemos un verbo. ¿Sí? Mi madre, las plantas, todos los días. Carla, el paisaje desde la ventana. Y mi padre, una torta de manzana. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ir identificando los verbos, ¿no? Poniendo, completando con un verbo que se acorde a la oración. Como le repito, el tiempo no importa. Si estén presentes en pasado o en futuro, no importa, chicos, ¿sí? Listo, ya me levantan algunos la mano. Vamos a esperar al resto que vaya terminando, por favor, de hacerlo. ¿No? Eso, muy bien. Listo, chicos. Ya. ¿Puedo avanzar? ¿Alguien que no termine todavía? ¿No? ¿No? Si no termina, me dice, por favor, ¿no? Si no, para yo poder avanzar. ¿Ya? Entonces, terminamos. Y vamos a la siguiente y dice, completa estas oraciones con el verbo en el tiempo adecuado. Aquí le pide, ¿no? Aquí sí ya le pide. Aquí tiene el verbo, ¿no es cierto? Está el verbo en infinitivo, ¿no es cierto? Terminados en ar, en er y en ir. Bueno, en este caso. Lo mismo. Este verbo yo lo completo acá. Digo, mis primos. ¿Cómo quedaría el verbo que diga mis primos mañana? ¿Sí? Completo. Ya, ya puede ser, llegarán mañana. ¿Sí? Vamos completando. Ajá. Solamente le pongo tres y pongo completa las oraciones, nada más, ¿sí? No hace falta que le copie el verbo que está al final entre paréntesis. No, usted ya complete directamente acá el verbo, ¿sí? Copio la oración de una vez completando con el verbo. ¿Sí? Mis primos mañana, ayer a mi amiga Anné, el próximo lunes, después al cine con mi tía, ahora el bebé con sus padres, con su padre, perdón. Ahora el bebé con su padre. Entonces, complete, ¿cómo quedaría el verbo ahí? Sí, complete, ¿cómo le quedaría el verbo ahí? Solamente vaya completando, por favor, entonces, dime. ¿Alguien quería preguntarme algo? No. Listo, entonces vaya completando ahí, por favor, estas últimas oraciones. Entonces, algunos ya terminaron, muy bien. Sí, ¿verdad que estaba facilito? Esto del verbo es fácil, ¿no? Solamente hay que saber reconocer, ¿no? Generalmente el verbo siempre está igual al lado de un sustantivo o en cualquier parte de la oración, pero siempre indica la acción, ¿no? Siempre indica la acción que realiza el sustantivo. Usted debe guiarse por eso, ¿no? Siempre que esté representando una acción va a ser verbo, ¿no? Y el verbo es una parte variable de la oración, ¿sí? Y siempre va a estar estas acciones, realizando acciones, ¿no? Y para reconocerlos podemos pasar a infinitivo, ¿no? Si yo tengo un verbo que dice jugando, entonces yo digo jugando, jugar, ar. Termina en ar es verbo, ¿sí? Entonces hay que diferenciar eso. ¿Ya? Listo. Me va así mismo levantando la mano los que van terminando. ¿Sí? Eso muy bien. Los que ya terminaron, coloque su nombre en la hojita. Coloque su nombre. Yo una vez que finalicemos la clase le voy a generar la actividad en Educa y esta sí tiene que enviar porque es actividad de gran... Pero ya está lista, ¿no? Está terminada, solo le toma la foto y le sube. ¿Sí? Yo una vez que finalicemos la clase yo le genero la actividad para que usted me lo suba, ¿ya? Hasta ahí nada más, ¿sí? Hasta ahí es la actividad que tenemos el día de hoy. Entonces el resto vaya, por favor, terminando de hacer, ¿sí? Vaya terminando de hacer. No te escuché, repíteme qué me dijiste. ¿Alguien quería decirme algo, no? Ya. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. No nos olvidamos, ¿no? ¿Qué era el verbo? ¿Les escucho qué era un verbo? ¿Qué es el verbo? Es la acción que realiza el sustantivo. Correcto. Todos, chicos, la acción que realiza el sustantivo. Eso no me olvido. Acción que realiza el sustantivo. ¿En qué terminan los verbos? Ar, ir. Ar, ir. Perfecto. Muy bien. Terminan en ar, en er, en ir. ¿Es parte variable o parte invariable? Variable. Parte variable. Variable. Listo, chicos. Entonces, no se van a olvidar, ¿no? Hemos reforzado ya artículos, ¿sí? Acompañan siempre al sustantivo y determinan el género y el número, ¿sí? Los sustantivos, ¿no? Que son todas las cosas, personas, animales. Todo lo que se puede ver, tocar, sentirlo. Usamos todos los sentidos, ¿no? ¿Sí? Recuerde que hay diferentes clases de sustantivos. Entonces, no nos olvidamos. Vamos siempre acordándonos de las parejitas, ¿no? Si bien es cierto, es propio o es común, es primitivo o es derivado, es simple, es compuesto, es abstracto o es concreto, ¿sí? Es individual o es colectivo. Entonces, siempre voy recordando esta partecita, ¿sí? Tenemos los pronombres que son los que reemplazan al sustantivo, ¿sí? Reemplazan en este caso al sustantivo. Y tenemos los adjetivos, ¿no? Siempre los adjetivos que muestran, ¿no? Cómo son los sustantivos, ¿no? Y las diferentes clases de adjetivos que tenemos. Y hoy hemos reforzado lo que es el verbo. Y con eso tenemos las cinco partes variables de la oración, ¿sí? No se olvide, cinco partes variables. Artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. Cinco partes variables de la oración, ¿sí? Y ya seguiremos reforzando las cuatro partes invariables que nos quedan, como son los adverbios, las preposiciones, las interjecciones, ¿sí? Y las conjunciones, ¿sí? Entonces, con eso tenemos las nueve partes de la oración que usted debe saber manejar bien, ¿sí? Listo, chicos, nos quedamos entonces hasta ahí.